Hoy es el día conmemorativo de Panenka, 35 años hace que ejecutó aquel penalti en la final de la Eurocopa, ¿vale? Hola, Koma, Israel también, por eso tienes la oportunidad, ¿ves? ¡Ay! Gamo era Israelenka. ¡Bien! ¡Oy! Bueno, asistido como tú has querido, muy bien. ¡Ay, puta madre! Muy bien, muy bien engañado. Bien, Álvaro, que lo sabía. Bien, Paredes. ¿Un canute? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fatal, ¿eh? Técnica fatal. ¡Vale, último! ¡Echo, esto! ¡Muy bien, eh, Dito! ¡Muy bien, Dito! ¡Eh, la rodilla, la rodilla! ¡Muy bien, Dito! ¡Todos aceptos! ¡Concentración máxima! ¡La oportunidad para mí, Gamón! ¡Desde afuera! ¡Gol de Sissou! Parecía que ibas a aguantar, Gamón, totalmente, ¿eh? Pero te ha esperado, te ha esperado mucho tiempo, ¿eh? ¡No! ¡Bes! Gracias.